Confirmado, confirmado, desde República Dominicana llega Luis Miguel de la Margue, el máximo exponente de la bachata en Europa, Luis Miguel de la Margue, en Barcelona, el compositor de grandes éxitos. En un concierto que no te lo puedes perder, sábado 18 de mayo, en la discoteca Yopaya, todo el mundo a disfrutar de los grandes éxitos de Luis Miguel de la Margue. Sábado 18 de mayo, Luis Miguel de la Margue, en un concierto único, que marcará la pauta en Europa. Una noche con lo mejor de su música. Los artistas más importantes, sólo aquí, en la discoteca Yopaya, calle Vic, número 6, Granollers. Informes y reservas, al 693-582-503 y al 603-254-208. Invita, 1 Producciones Barcelona, fotografía y video profesional.